Gracias por atendernos, las sentidas condolencias desde acá. Queríamos escuchar un poco lo que, el sentir de la familia, qué piensan de todo esto, cómo está todo, cómo quedó todo ahí. Hola, no entendí muy bien, no entendí muy bien. Queríamos saber el sentir de la familia, qué piensa la familia, qué van a hacer, si recibieron apoyo, cómo están realmente. La pregunta de la ciudadanía, la ciudadanía la acompaña a todas en este momento, probablemente queremos saber cómo están más que nada. Sí, estamos muy dolidos, por suerte, buenas noches, primeramente. La familia está muy dolida, es una pérdida muy grande para nosotros, para los vecinos, los amigos. Y vamos a ir tomando medidas más adelante, ¿verdad? Más adelante, ahora mismo no tenemos cabezas para poder pensar en eso, ¿verdad? ¿Sienten ustedes que tu primo... Estamos muy dolidos, realmente. ¿Sienten ustedes que tu cuñado fue entregado, que prácticamente lo dejaron ahí, muerto por la espalda, traición, probablemente traicionado por los propios camaradas, algunos de ellos metidos en esto? ¿Qué difícil, verdad? Es muy difícil, realmente, porque realmente se le envió a la boca de los lobos, ¿verdad? Realmente esto estaba tramado categóricamente, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre pedimos es justicia, ¿verdad? Que caiga el que tenga que caer, ¿verdad? Es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? La forma inacta... O sea, lo que nosotros siempre decimos es... O sea, yo soy de familia policial y estamos preparados para este tipo de riesgo, ¿verdad? Pero no de esta forma, ¿verdad? No regalando a la policía y regalando la vida, ¿verdad? Claro, sobre todo porque vos esperás que el asesino sea el delincuente, no que sean los propios camaradas los que se estén prestando o los propios funcionarios que se estén prestando a entregar a un comisario como era tu cuñado, ¿verdad? Y por eso te digo, el que tenga que caer, el que caiga, ¿verdad? Por eso... Caiga, que caiga. Que sea una investigación profunda y que se vea, ¿verdad? Si están involucrados, que caiga, obviamente, ¿verdad? Es lo que nosotros pedimos, que siempre roben la cabeza que tenga que rodar, que no le tiemble el pulso a la hora de acusar a las personas. ¿Ustedes sienten que las autoridades, el ministro del Interior, el presidente de la República, son tan corresponsables de esta situación, José? No sé si el presidente de la República directamente, ¿verdad? Pero yo creo que tiene un grado de responsabilidad el ministro del Interior también, ¿verdad? Pero seguimos esperando respuestas, seguimos esperando una respuesta de parte de ellos. Buenas noches. Justamente el primo hermano del comisario estaba pidiendo la renuncia del ministro del Interior. ¿Ustedes siguen con esa postura de seguir insistiendo con la renuncia del ministro del Interior? Sí, seguimos, seguimos con la postura, ¿verdad? Creemos que eso es lo que corresponde. Realmente él fue la cabeza del mando, ¿verdad? Y seguimos con esa idea, sí, seguimos con esa idea. José, te saluda el profe Nelson. Quería consultarte, es medio delicado, ¿verdad? Si por ahí tienen ustedes como familia algún indicio de cómo vino la mano, si algún compañero fue el que entregó, si vino la mano de los guardiacárceles, de la penitenciaridad emboscada. Si tienen alguna noticia certera, valedera, sobre lo que sucedió realmente ayer. Nosotros tenemos varios indicios, inclusive tenemos varias hipótesis realmente de lo que pasó, ¿verdad? Pero como te dije, ahora no tenemos cabeza para estar pensando en eso, ¿verdad? Ahora lo primero sería darle una cristiana sepultura, ¿verdad? A mi cuñado, y después estar pensando en eso, ¿verdad? Pero sí tenemos indicios, sí tenemos algunas pruebas que nos estuvieron acercando, realmente que serían contundentes para la investigación. ¿Vos te quejaste amargamente ayer en los medios acerca de las coimas que reciben algunos comisarios? Sí, eso se sabe totalmente, eso es categórico, eso de conocimiento público, ¿verdad? Lastimosamente es así. Él siempre me manifestaba ese tipo de cosas, ¿verdad? Que él luchaba constantemente contra ese tipo de cosas. José, te saludo a Hugo Vera, antes que nada, mis condolencias a vos y a toda la familia. Hubo una, se estuvo corriendo un video en donde él estaba arengando, y se lo notaba preocupado, evidentemente era una reunión en donde estaban otros colegas. ¿Cuál era la preocupación que tenían en esa reunión? ¿Ya era de carácter institucional o era sencillamente para acercar más a los camaradas? ¿Ya sentían alguna, o sea, ¿al algún sentir tenían ya materia institucional en esa reunión? Sería el video que estuvieron pasando, ¿te referís? Sí, familiares. Familiares. No había policías en esa... No, eso realmente se dio a ese video, es característica, él siempre hizo eso, él fue siempre un líder nato, fue una persona excelente, él era el papá guasú nuestro, ¿verdad? Era el que nos encargaba de reunir a toda la familia, ¿verdad? Ah, era familia de carácter. Justamente por eso pidió su traslado, él hace un mes y medio de San Pedro, para poder estar más con su familia, porque tenía un hijo chico, un año y medio, y es una persona muy familiar, quería disfrutar de su familia, ya que no tenía ese tiempo, entonces él pidió ese traslado para poder estar más tiempo con su familia, ¿verdad? Sí, 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 sí.